Este mensaje se titula La Obra Maestra, predicado por el profeta de Dios William Marion Branham, el 5 de julio de 1964, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice así. Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Mientras nuestras cabezas y nuestros corazones están inclinados ante Dios, me gustaría saber, ¿cuántos aquí tienen alguna petición que les gustaría ser notoria a Dios con solo levantar sus manos? Ahora mantenga su petición en su corazón mientras oramos. Señor Jesús, tú, la fuente, la fuente inagotable de vida. Fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y de todo pecado. Que así podamos pararnos en tu presencia ahora mismo, sabiendo que hay necesidad entre nosotros. Que sabemos que somos pecadores y no merecedores de ninguna bendición. Pero entonces cuando pensamos en Aquel que vino y tomó nuestros pecados, Entonces cuando su sangre está ahí, no somos nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo es nuestra voz a través de su sangre. Su sangre está hablando. Oh Dios, entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a Ti. En estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo, que son puestas sobre nosotros, a veces para perfeccionarnos, se nos ha dicho... Que Él dijo, no os sorprendáis, que estas pruebas vengan. Solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar. Este gran desierto de experiencias, donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos. Nosotros te damos las gracias por estas experiencias, Señor. No querríamos de ninguna manera hacer algo contrario a Tu voluntad. Pero rogamos, Padre, que en esto seamos traídos más cerca de Ti. Cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más, entonces levantamos nuestras manos y clamamos a nuestro Padre. Entonces, desde el cielo, escúchanos, Señor. Sánanos y restablecenos para el bien del reino de Dios. Bendice Tu palabra esta mañana, Señor. Tu palabra es la verdad. Y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia. Rogamos por el hermano Neville, y por el hermano Capps, y por el hermano Collins. Y por todos los demás ministros y los síndicos, diáconos, y todos los laicos, y por los extraños que están en nuestras puertas. Haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a Tu presencia. Estamos aquí bajo gran expectativa esta mañana, Señor. Justo momentarily notice, call together. We feel that it's for a purpose. Señor, estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana. Hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso. Sentimos que es para un propósito. Haz que Tu propósito sea realizado, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, mientras nos sometemos. Amén. Es grandioso estar aquí y estar reunido con esta iglesia llena de gente. Yo no esperaba ver a casi nadie aquí en esta mañana, porque yo mismo apenas sabía que iba a estar. Acabamos de llegar de Filadelfia. Y por eso vine pensando que tendría que salir hacia Arizona enseguida para tener un servicio fúnebre por un amigo mío, el capitán Jim Mosley. Un joven muy precioso y piadoso, a quien yo guíe a Cristo no hace mucho tiempo, los tres hermanos Mosley. Y uno de ellos cayó con el avión el otro día y murió al instante. Permaneció en el fuego por diez horas antes de que llegaran a él. Así que dejó, tenía veintiocho años de edad, su esposa veintiséis, y dejó tres niñitos, el mayor tiene siete años. Muy triste. Y ellos, cuando lo trajeron, tuvieron que enterrarlo al otro día, así que yo solo no me fue posible ir. Y yo solo escribí o envié por telegrama lo que iba a decir, o lo que hubiera dicho en el funeral del hermano Mosley. Algunas de estas cosas no podemos entender, pero todavía, él hace todo funcionar bien. No podemos entender algunas de estas cosas, pero aún así, él hace que todas las cosas obren para bien. Estamos aquí en servicio al Señor en esta mañana, sabiendo que creemos a Dios, que creemos que Él obrará todas las cosas correctamente bien. No importa lo que sea y cómo obre, sabemos que obrará para bien. Él prometió eso, sencillamente será de esa forma. Algunas veces no podemos comprender eso, es muy complicado a veces, pero aún sabemos que es la verdad. Algunas veces no podemos comprender eso, a veces se pone muy complicado, sin embargo, sabemos que es la verdad. Porque la Biblia dice que es la verdad. Y la Biblia para nosotros es Dios en forma escrita. Porque la Biblia dice que es la verdad, y para nosotros la Biblia es Dios en forma escrita. Ahora, nosotros tenemos que colocar nuestra fe en algún lugar. Y si yo o alguno de nosotros tratara de tener éxito en la vida y convertirse en multimillonario... Pero, ¿qué haríamos con eso? Tenemos que llegar al fin del camino. ¿Y qué bien nos hace entonces? ¿Ven? Y el dinero es un documento, es un intercambio, pero usted no lo puede intercambiar por vida. Solamente Dios tiene vida. Por lo tanto, nosotros comprendemos que estamos aquí en forma de negativo. Y por cuanto existe un negativo, tiene que haber un positivo. No puede haber un negativo sin un positivo. No puede haber un negativo sin un positivo, ¿ven? Porque es por causa del positivo que se hace el negativo. Como si usted tuviera un negativo fotográfico de algún objeto, tiene que haber un objeto en algún lugar para que así la luz pegue en ese lente. O de lo contrario, no habría ningún negativo. Así que cuando vemos que nuestra vida aquí está en el negativo, y sabiendo que estamos en la imagen de alguna vida en algún lugar... Entonces sabemos que existe un positivo en algún lugar, con el cual la luz ha tenido contacto, y ha reflejado algo aquí en la Tierra. Y nosotros únicamente somos ese reflejo. El objeto genuino está en algún lugar. Si eso no, soy el peor decepcionado del mundo. El objeto genuino está en algún lugar. Si no es así, yo soy el hombre más engañado de todo el mundo. He pasado mi vida en vano. Pero yo sé, más allá de toda sombra de duda, que sí existe. ¿Ven? Y por eso es que estamos aquí. Cuando yo los veo a ustedes que viajan a través del país, y eso por un aviso repentino, y algunas veces hasta presumiendo. Entonces eso me hace sentir muy pequeño cuando entro a una reunión como esta. Y pensar que conozco gente aquí que ha viajado cientos de millas solo para estar aquí por algunos minutos de servicio, solo para sentarse aquí. Una mujer hizo un comentario, entró el otro día y dijo, muéstrenme por dónde ha caminado el hombre, y déjenme caminar sobre el mismo terreno. Dijo, yo sanaré. Ahora, la gente le cree a uno de esa forma, y uno es un representante de Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener mucho cuidado, porque no solo se está destruyendo uno a sí mismo estando errado, pero está destruyendo a otros que le están siguiendo. Así que yo no conozco ninguna denominación a la cual llevarlos a ustedes, solo hay una cosa en la cual yo tengo mi fe. Si ustedes me creen, sigan a lo que yo les diga, porque yo creo en la Biblia, es la palabra de Dios. Otras cosas fallan. Si ustedes me creen, sigan a lo que yo les diga, porque yo creo la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Otras cosas fallan. Él es la vida. Él es la palabra. Yo, Él es vida. Él es la palabra. Ahora, yo sé que ustedes, cuando yo vengo aquí, los retengo por mucho tiempo. Yo oré a Dios cuando sentí que quería venir aquí hoy. He tenido tantas entrevistas y llamadas y etcétera, tuve que verme con algunos de ellos esta mañana. Y dije, bueno, el hermano Neville sin duda me pedirá que hable. Eso fue el viernes. Y dije, el hermano Neville probablemente me pedirá que hable. Y cuando hable, entonces, ruego Dios. Hace tanto calor, ha hecho tanto calor. Y Él fue bueno para enviarnos una lluvia y romper el calor extremo y darnos una buena mañana hoy. Ruego que su bondad se derrame en cada uno de ustedes y que siempre recuerden el haber estado aquí en esta mañana. Que su gracia y sus bendiciones sean sobre ustedes. Anoche visité a un amigo que estaba enfermo, el hermano Bill Dow. No lo veo aquí en esta mañana. Por alguna razón yo, oh, aquí está, sí. Y yo pensaba, un hombre anciano de 91 años de edad y continúa viajando a través del país, a través del desierto y por las montañas nevadas y por carreteras resbaladizas. Él no tiene que hacer eso. Dios ha sido bueno con él. Él no tiene que hacer eso. Él podría sentarse en su hogar y tener sirvientes abanicándole, si así lo quisiera. Pero algo le sucedió a Bill Dow. Él fue renacido. Y cuando eso sucedió, algo entró en su corazón, de modo que él solo vive para asistir. Y entonces, si yo habré de ser el portavoz de Dios, ¿engañaría yo a un amigo? Mejor prefiero morir. Entonces, que yo pueda decirle a él exactamente la verdad de esta Biblia. Entonces, esa es la palabra de Dios. Yo solo estoy repitiendo lo que él dijo. Ahora, quiero leer algo de la Biblia. Antes de leer, me gustaría decir que esta noche es la noche de la Santa Cena. Y ustedes que son de aquí, desde luego, los demás probablemente se estarán regresando a sus hogares porque tienen que ir a trabajar. Ustedes que son de aquí localmente, de la Asamblea, recuerden, los hermanos estarán impartiendo la Santa Cena esta noche. Ahora, estoy esperando por un llamado final para África. Ellos no me permiten entrar como misionero. Así que la única forma en que puedo entrar, hasta iré a Kenia, Uganda y a Tanganyika. Y la única manera en que puedo entrar, primero las iglesias no le permiten a uno entrar. Porque ellos quieren que yo predique algo de este lado y de aquel lado, allá en África. Y de esa forma, yo no iría. Yo no sería lo suficientemente hipócrita para hacer eso. Por lo tanto, tengo que decirles a ellos, no, señor, yo solo predicaré aquello que Dios pone en mi corazón y eso es todo. ¿Ven? Y yo estoy seguro que no será lo que ellos están tratando de hacerme enseñar. Como bautismo trino y cosas semejantes y participar en sus pleitos, no. Pero yo he sido invitado a una gran convención por el hermano Bosé. Y él está justamente a punto de llegar a ver algo de luz de lo que nosotros creemos. Y por eso, yo he pedido la entrada como si fuera a un viaje de cacería. Si ellos me permiten entrar, como yendo de cacería, si puedo conseguir a alguien que diga que me están llevando de cacería, entonces cuando llegue allá, el doctor, el doctor, ahí en la embajada, es un amigo personal de mí, de Chicago. Y tan pronto como yo llegue allí, él dirá, bueno, aquí está el hermano Branham, tengamos una reunión. Así que después que yo esté allí, la embajada no podrá negar el permiso. Si ellos, así que ellos ahora están tratando de trabajarlo así. Así que yo confío que, si es la voluntad de Dios, funcionará de esa forma. ¿Ven? Está todo encomendado a Él. Si no, entonces te notificaré. Si sea la voluntad de Dios, entonces me gustaría hablar en las siete trompetas. Y eso será un servicio de ocho días. Si no sucede así, yo les dejaré saber a ustedes. Yo quiero, entonces si es la voluntad de Dios, quiero hablar sobre las siete trompetas. Y eso será como ocho días de cultos. Y no estaremos aquí en el tabernáculo. Quizás trataremos de conseguir un auditorio. Ahora, yo nunca pensé en este nuevo auditorio que están construyendo aquí. Está exactamente donde yo vi a Jesús en visión la primera vez. Ahora, el auditorio está construido justamente sobre el mismo lugar. Yo fui allá el otro día para ver. Cuando miré y vi a Jesús, mirando hacia el oeste, recuerdas de escucharme decirlo, cuando estaba ahí orando por mi Padre. un muchachito, apenas un muchacho predicador. Cuando miré y lo vi a él, mirando hacia el oeste, ustedes recuerdan haberme oído relatarlo, cuando yo estaba ahí orando por mi Padre, un muchachito, apenas un muchacho predicador. Ahí fue que lo vi a él, avancé un paso, mirándole a él. Él tenía su cabeza volteada hacia un lado. Yo continué caminando ahí por ese campo de retama, aclarándome la garganta. Y continué observando, y él no volteaba. Yo llamé a su nombre Jesús, y él se volvió, tiró sus brazos, y eso es todo lo que recuerdo. Hasta el día. Yo pronuncié su nombre, Jesús, y él volteó y extendió sus brazos, y eso es todo lo que yo recordé, hasta el amanecer. Así que regresé del campo como al amanecer. Así que quizás el Señor me permitirá predicar esas trompetas ahí, dondequiera que sea, que se cumpla la voluntad de Dios. Habrán sus Biblias en Isaías 50, capítulo 53 de Isaías. Ahora confiamos que Dios bendecirá nuestro endeble esfuerzo débil de reunirnos aquí en esta mañana. Acabamos de regresar de Filadelfia, donde yo estaba en la convención de los hombres de negocio del Evangelio completo. Y estaba escuchando sus distintos testimonios y demás cosas ahí. Entonces yo, en la carretera veníamos Billy Paul y yo y Rebeca y la jovencita Collins, Betty Collins. Y Billy es muy bueno para dormir, y Becky es aún mejor, así que yo, Betty y yo hablamos. Y ella estaba sentada atrás con Becky en el asiento de atrás. Y yo vi que algo sucedía en la carretera y cuando lo vi, algo me llamó la atención. Y Betty, si ella está aquí, ella notó que yo dejé de hablar y empecé a escribir algo. Ahí fue que obtuve este texto para esta mañana. Ahora, pongámonos de pie, si... Ahora nos ponemos de pie en honor a la palabra de Dios mientras leo el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Noten, para comenzar, es una pregunta. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. He has no farm nor comas. No hay parecer en él ni hermosura. And when we shall see him there is no beauty that we should desire him. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. He is despised and rejected of man. despreciado y desechado entre los hombres. A man of sorrow acquainted with grief. Varón de dolores experimentado en quebranto. And we hid as it were our faces from him. Y como que escondimos de él el rostro. He was despised and we esteemed him not. Fue menospreciado y no lo estimamos. Surely he has borne our grief and has carried our sorrows. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yet we did astine him stricken smitten of God and afflicted. Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados. The chastement of our peace was up on him and with his stripes we were healed. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. and the Lord has laid upon him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He was oppressed and was afflicted yet he opened not his mouth. Angustiado él y afligido no abrió su boca. He was brought as a lamb to the slaughter and as a sheep before her shears done so he opened not his mouth. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre Dios tu palabra es una lámpara. la luz que alumbra el camino de cada creyente hacia la presencia de Dios mientras ella nos alumbra como si fuera una linterna en nuestra mano. Tú no nos has provisto suficiente luz para poder ver el fin desde el principio pero yo camino con fe pero así como un hombre caminaría de noche a través de un bosque oscuro y ahí es que estamos la luz que él trae sólo provee para caminar paso a paso pero la senda aunque conduce camino arriba sólo caminamos con la luz y haz que la luz brille hoy sobre la palabra para conducirnos un paso más cerca al reino de Dios porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén pueden tomar asiento el tema sobre el cual siento hablar a la congregación hoy es la obra maestra puede ser que parezca extraño tomar una lectura de una escritura como esta de uno de los cuadros más dolorosos y sanguinarios de la Biblia eso es cuando la Biblia dice que este siervo perfecto que fue angustiado y torturado y rasgado y aún así tomar un texto de eso como obra maestra muy extraño pero yo mi mente está pensando en esta mañana mientras regresamos lo hago yo algunos años fui invitado a Forest Lawn en California más arriba de Los Ángeles mi primer propósito de ir allá fue para visitar la tumba de Amy Semple McPherson la fundadora del movimiento cuadrangular y fui a su tumba y yo a pesar que yo difiero con la mujer como ministro pero aún así en mi corazón yo tengo admiración y respeto por lo que ella representó en la hora y la persecución y cosas por las cuales ella tuvo que pasar en el tiempo en que estuvo sobre la tierra y luego por su hijo amado el cual es un amigo íntimo mío Rolf McPherson y un grupo de ministros fuimos allá y ellos no tuvimos tiempo de entrar al lugar donde tenían la cremación y colocan los cuerpos en una cajita en la pared y ahí adentro ellos tienen algunas cosas sobresalientes tales como la última cena y está alumbrada por la propia luz del sol y ellos tienen una persiana que les da cuando entran está todo claro y luego mientras hablan se oscurece y en poco tiempo todo se pone oscuro y luego la gente sale y tienen todo en cuanto a la cena y la mujer que conoce el secreto de cómo trabajar el cristal en esa forma para hacer estos cuadros pues eso viene a través de una familia desde hace muchos años y el arte era dado a los niños y la última fue una mujer y ellos estaban arreglando este cuadro y cuando fueron a moldear y a quemar el cristal a hornearlo precisamente el de Judas Iscariote se quebró así que lo intentaron de nuevo y se quebró otra vez y ella dijo quizás nuestro señor no quiere el retrato de su enemigo a su lado y dijo si se quiebra otra vez no completaremos el cuadro pero en esa ocasión no se quebró entonces desde luego esa fue una cosa impresionante y como suceden tales cosas pero entonces una de las cosas que más me interesó en Forest Lawn fue la gran escultura de Miguel Ángel el monumento de Moisés desde luego que es una una reproducción no es la obra original pero esta obra fue una una gran obra maestra y mientras yo miraba aquello a mí a mí me gustó eso algo que parece que tiene representa tiene algo en sí me gusta mucho el arte yo creo que Dios está en el arte creo que Dios está en la música creo que Dios está en la naturaleza Dios está en todo lugar y cualquier cosa que es contraria al original es una perversión Dios está en la danza no la clase de danza que se ve por aquí pero cuando los hijos e hijas de Dios están en el Espíritu de Dios eso es danzando pero como aquello que me estuvo molestando hasta las dos de la mañana allá en la calle donde vivo eso es una perversión de la danza pero esto en la obra maestra que Miguel Ángel hizo le costó algo hacer aquello aquello él fue un gran hombre y le costó una gran parte de su vida porque pasó muchos, muchos años esculpiendo solo tomó una piedra de mármol y empezó a tallarla y vean únicamente el hombre el propio escultor es el que tiene en su mente lo que está tratando de hacer él es el único usted puede ir y decirle ¿por qué estás picando sobre esa roca? para el observador de afuera que no conoce lo que está en su corazón eso no tendría sentido pero para el hombre para el propio escultor él tiene una visión en su mente de lo que está tratando de hacer y está tratando de reproducir lo que tiene en su mente en la forma de un monumento y por eso lo está labrando de la piedra y para hacer esto uno tiene que comenzar bien y tiene que seguir el patrón ven no se puede empezar y al poco tiempo decir la haremos de esta forma no, yo creo no, él tiene que tener un patrón exacto y él tiene ese patrón en su mente y él no se puede salir de ese patrón ahora para poder hacer esto él tuvo que dibujar en su mente porque en realidad no tenemos ningún retrato de Moisés pero él tuvo que hacerse un cuadro mental de cómo era Moisés exactamente ahora un escultor genuino está inspirado igual que un poeta genuino o cualquier cantante genuino músico o lo que sea todo lo que es real tiene que venir por inspiración Miguel Ángel tuvo que tener la inspiración de cuál era realmente la apariencia de Moisés y él captó en su mente cómo es que era Moisés entonces él comenzó a cortar el patrón en esta gran pieza de mármol cortando tallando hasta llegar al cuadro real de lo que tenía grabado en su mente entonces cuando él lo perfeccionó toda esquina pulida y cada lugar tallado y hasta los ojos bien formados y cada cabello y la barba todo exactamente él se apartó y observó su obra yo pienso de los muchos muchos años duros de labor y cómo él tuvo que mantener bien enfocada en su mente la misma visión por tanto tiempo de lo que quería hacer y piénsenlo con esa visión en su mente por tantos años para hacer esto parecer exactamente como era él captó la visión para comenzar y cómo tuvo que trabajar siguiendo esa visión cortando y haciendo y cuando la perfeccionó hasta donde en realidad era perfecta aquella mañana cuando la terminó él se apartó y la observó aún con el martillo en la mano y estaba tan inspirado cuando la miró cuando la visión de su mente ahora estaba ante él hecha realidad lo que él había visto y su concepción de lo que era Moisés estaba ahí tallada ante él lo que él había guardado en su corazón por tantos años de fatiga horas de dolor angustias críticas y todo lo demás pero aún así él permaneció fiel a su visión hasta verla cumplida y entonces cuando fue cumplida él la observó con el martillo en la mano el martillo de escultor y miró aquel monumento y la inspiración de la visión que él había visto de cómo hacerla lo inspiró tanto que él la inspiración lo afectó tanto que estando fuera de sí la golpeó en la rodilla y le dijo habla y ahora existe una imperfección en aquella gran imagen en la rodilla en la rodilla derecha está como a seis pulgadas sobre la rodilla yo la toqué es como así de profunda después que él había pasado tanto tiempo años y años para hacer esto luego bajo el efecto de ver realizado lo que él había visto en su corazón y en su visión y lo que deseó ver ya estaba terminado y cuando estuvo terminado él quedó tan inspirado hasta que pensó que su propia obra maestra debía hablarle a él y él la golpeó en la pierna y le gritó habla y eso le produjo el defecto la imagen quedó con esa imperfección para mí el defecto fue lo que la hizo la obra maestra ahora quizás para la mente que pueda pensar de otra manera pensará que eso la dañó no para mí eso eso la hizo ser lo que fue eso porque después de tantos años de trabajo tan esmerado y de esfuerzo e inspiración y etcétera para hacerla se probó que su esfuerzo no fue en vano era perfecta y por eso fue que él clamó habla porque él estaba viendo delante de él lo que pudo lograr el poder producir la visión que estaba en su mente y por lo tanto bajo inspiración él había hecho algo fuera de razón fuera del ordinario él la golpeó y gritó habla vean él no hubiera hecho eso si lo hubiera pensado pero él no pensó fue la inspiración de estar contemplando lo que él había tenido en mente y ahora ahí estaba perfectamente delante de él sus esfuerzos sus preocupaciones sus desvelos y tantos días apartados del mundo y quizás se comía un sándwich y la pulía y se apartaba para verla y no así no era ahora tiene que llegar a esto y la tallaba luego cuando la vio completamente perfecta entonces él vio en realidad el negativo de lo que tenía en mente convertirse en realidad se convirtió en positivo y por lo tanto lo inspiró y fue tan real que él tuvo que gritar habla para mí eso fue un reflejo fue un cumplido a su trabajo que su propio trabajo lo inspiró tanto que se salió de sí al punto de golpearlo y decir habla yo me paré ahí y observé el monumento pensé en las horas que el hombre seguramente dedicó para hacer aquello y nos dijeron cuántos años fueron pero eso eso fue un reflejo para él porque fue una contribución a su para su gran arte para la gran obra que estaba realizando y cuando finalmente pudo lograrlo fue muy grande ahora tornemos la página de Miguel Ángel y cerremos el libro y abramos otro libro y leamos del gran escultor el todopoderoso quien antes de que existiera el mundo y antes de que fueran colocados los fundamentos él ya tenía en su mente lo que deseaba y él quiso hacer al hombre a su propia imagen él quería hacer algo en realidad de lo que fue una visión para él lo que estaba en su pensamiento ahora para Miguel Ángel eso fue un atributo de su pensamiento y Dios quiso hacer a un hombre según su imagen el gran escultor y él comenzó a trabajar en él y notamos como él sacó de los materiales los primeros quizás fueron peces y luego los pájaros y luego los que se arrastran sobre la tierra y las muchas cosas que él trajo pero finalmente mientras él meditaba siendo el creador él tenía él no tenía que hacer como hace un hombre ahora un escultor que tiene que tomar algo ya creado para labrar una imagen él fue el escultor de las cosas eternas él fue el escultor que pudo crear y traer a la existencia aquello que tenía en mente producir en otras palabras él puede materializar lo que sus atributos deseen y a medida que él empezó a orar con las cosas que se arrastran como los los animales pequeños sobre la tierra y luego él comenzó a traerlo de eso a algo más elevado y finalmente él llegó a los animales más grandes como el león el tigre y el oso entonces él llegó a la la vida quizás de monos gorilas y demás ahora no una evolución como se piensa que uno procedió de un esto fue una creación completa Dios obrando según un patrón pero finalmente vino sobre la tierra una perfección lo cual fue el hombre y entonces él pudo ver en aquel hombre que se parecía a él mismo por lo tanto cuando él lo contemplaba este era un reflejo de lo que era su creador ahora Dios había podido lograr lo que él deseaba un hombre a su propia imagen y entonces yo podría decir esto que cuando él hizo a este hombre aún había algo en él que no cuadraba perfectamente porque él él estaba solo y así era como Dios había estado solo él fue el ser eterno y ahora el hombre en la imagen de Dios también existía sobre la tierra solo así que debe haber sido el lado izquierdo donde le hirió y de ahí él tomó la pieza que le sacó y le hizo una compañera una esposa entonces él ya no estaba solo él estaba él estaba él tenía a alguien con él y esa fue su gran obra y él como haría cualquier gran escultor con su obra maestra ahora primero él tenía una obra maestra de sí mismo pero ahora él vio que la obra maestra estaba sola igual que él por eso él dividió la obra maestra hiriéndola en el costado y produjo una compañera y ahora para ser uno de los dos él los puso como cualquier gran escultor en un lugar que era precioso un escultor no haría una gran obra maestra para luego tomarla y colocarla en algún callejón o esconderla detrás de edificios como nos dijo nuestro señor un hombre no enciende una lámpara para colocarla debajo de un almud cuando nos convertimos en las obras maestras de Dios no estamos escondidos en algún callejón tenemos tenemos que alumbrar así que vemos que él después que hizo esta obra maestra la colocó aquí en la tierra y la puso en el lugar más bello que existía en el huerto del Edén él colocó su obra maestra los dos siendo uno en el huerto del Edén cómo debe haberle agradado a él cuando vio que esta obra maestra estaba bien él él encontramos que después de eso él descansó él estaba muy satisfecho con su obra ahora ahora recuerden que en mi opinión es el golpe que le dio lo que la hizo la obra maestra lo cual produjo el defecto en el monumento de Moisés la obra maestra de San Ángel y fue un golpe que hirió el costado de su obra maestra la que produjo a la novia y ahora los vemos como una familia obra maestra en el huerto del Edén cuán bello fue aquello y le agradó tanto a él que que se fue a descansar él dijo yo yo descansaré pero mientras él estaba descansando y confiando en su obra maestra entonces su enemigo vino y encontró a esta gran obra maestra y él por engaño él él se arrastró bajo las las paredes del huerto y entonces él él estropeó esta preciosa obra maestra él él la dañó de manera que cayó ahora yo estoy tratando de vigilar ese reloj y le pedí a Mike mi sobrino que sonara esa campana en 30 minutos pero yo él no lo está haciendo y ya he estado 30 minutos pero continuaremos un poquito más ven ahora yo no quiero romper estas reglas yo yo mismo hice estas reglas ven y yo yo y aquí uno está rompiendo sus propias reglas ahora noten entonces esta obra maestra cuando satanás tomó el engañador atravesó las paredes y estropeó esta obra maestra porque de la forma en que él lo hizo que como lo hizo entraré más en detalle sobre eso como fue que él lo hizo esta obra maestra estaba cercada por la palabra la palabra de Dios y la misma obra maestra de la familia estaba fortificada por esta palabra pero la parte rota que había sido sacada de lo original esa parte se salió más allá de aquella cerca y le dio a satanás una oportunidad para estropearla y ahora como ustedes saben lo que yo creo en esas cosas así que no tengo que decir eso pero la obra maestra fue rompida y ahora como ustedes ya saben lo que yo creo sobre esas cosas no tendré que decirlo pero la obra maestra estaba rota pero el gran escultor cuando él vio la caída de su familia la obra maestra él no estaba dispuesto a dejarla ahí boca abajo y arruinada él comenzó inmediatamente a trabajar para restaurarla de nuevo él no deseaba que ella pereciera quedando ahí todo el tiempo porque él es Dios y no será vencido por eso él fue a trabajar inmediatamente y empezó a reedificar un hombre a su propia imagen ahora encontramos que el mundo antediluviano llegó a escena y destruyó la cosa por completo porque los pactos que fueron hechos fueron condicionales si ustedes no hacen esto o si hacen aquello dios el gran escultor viendo que el hombre no podía no podía cumplir un pacto él sencillamente no puede hacerlo no hay forma de que pueda hacerlo en la entrevista hace unos momentos yo estaba hablando con una persona en el cuarto la cual está aquí ahora y dijo pero hermano Branham yo tengo tantas cosas que yo sé que son incorrectas y una mujer piadosa yo le dije pero fíjese hermana usted no se mira a sí misma ese es solamente su deseo y lo que usted trata de hacer y si usted realmente ama al señor usted trataría de servirle a él con todo su corazón y entonces todos sus errores quedan escondidos en la sangre del señor Jesús ven ven él abrió un camino entonces él empezó a tomar el hombre y sacarlo de sus pactos que decían que si tú haces yo haré y él comenzó con un hombre llamado Abraham y le dio a Abraham un pacto incondicional cada vez que él comenzaba una obra maestra Satanás la tomaría por causa de la palabra pero cuando él comenzó con Abraham dijo yo ya lo he hecho ahora esto es incondicional no aquello de si tú haces entonces yo haré sino yo ya lo he hecho ahora el escultor está determinado en tener esta obra maestra entonces de Abraham vienen los patriarcas y los patriarcas realmente ahora ¿qué estaba haciendo Dios? él estaba reedificando esta obra maestra que había caído así que en los patriarcas el primero que encontramos es Abraham ahora ahora observen toda obra maestra es colocada sobre un fundamento de escultura el monumento el monumento de Moisés hecho por Miguel Ángel está sobre una pieza de mármol de tres o cuatro pies tiene un fundamento así que Dios al preparar esta obra maestra la colocó sobre el fundamento de los patriarcas y en el fundamento de los patriarcas el primero fue Abraham luego Isaac luego Jacob luego José las cuatro esquinas y ahora Abraham fue el fundamento de fe digamos que tuvo cuatro fundamentos el fundamento de fe fue Abraham el fundamento de amor fue Isaac el fundamento de gracia fue Jacob la gracia de Dios para Jacob cualquiera sabe eso pero en José fue la perfección sobre aquello fue donde él pudo colocar el fundamento no sobre el primer fundamento ni sobre el segundo ni el tercero sino sobre el cuarto fundamento Abraham lo tipificó a Cristo por supuesto e Isaac también en amor Abraham lo tipificó en fe Isaac lo tipificó en amor Jacob lo tipificó por su gracia porque Jacob significa engañador y eso es lo que él era pero la gracia de Dios fue con él pero cuando se llega a José no hay nada en contra de él solo un pequeño rasguño porque el fundamento también tiene que ser una obra maestra este rasguño fue cuando él le dijo a su padre el profeta dile a faraón que tu gente cría ganado y que no son pastores porque un pastor es una abominación a los egipcios pero cuando el anciano profeta estuvo ante faraón él dijo tus siervos son pastores así que aquello lo rayó ven por eso es que aún es la obra maestra ahora los fundamentos fueron colocados a través de fe amor gracia y hasta perfección por medio de los patriarcas ahora el cuerpo de la obra que formó esta gran obra maestra fueron los profetas los cuales fueron la palabra yo espero que ustedes puedan leer esto ven los profetas los profetas no las leyes los profetas porque los profetas fueron la palabra vindicada los cuales forman el cuerpo no los patriarcas no los patriarcas sino los profetas ellos eran la palabra finalmente como él empezó allá en los días de Moisés y vino a través de todos los profetas a cada uno finalmente construyendo el cuerpo acercándose más todo el tiempo y el más grande de todos ellos fue Juan la Biblia dice eso Jesús lo dijo no ha nacido hombre de mujer tan grande como Juan el Bautista porque él era aquel que introduciría la palabra y entonces finalmente la gran cabeza la cabeza de todo el resto del cuerpo solo habló de ella y entonces finalmente vino la gran cabeza la cabeza de todo el resto del cuerpo solo hablaba de la cabeza el fundamento fue colocado por los patriarcas pero el cuerpo fue construido por la palabra la cual eran los profetas y aquí viene la cabeza de todo Jesús vino a la escena ahí cuando esta cabeza fue colocada sobre el cuerpo encontramos en él toda la obra de Dios encontramos en él el reflejo perfecto de la palabra porque él era la palabra la plenitud de la palabra ahora Dios tiene nuevamente la obra maestra perfecta como dijo como dijo ahí en su propia imagen reflejando a Dios porque él dijo en San Juan 14 cuando me vierais a mí veis al Padre y también en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra fue labrada y reflejó lo que la palabra fue al principio él la palabra reflejada en la obra maestra en su propia semejanza Dios nuevamente en su propia semejanza la forma de la palabra siendo reflejada en la imagen de un hombre la obra maestra todos los profetas tuvieron defectos cada uno fue una porción pero aquí al fin viniendo a través de todo aquello finalmente viene la obra maestra el ser perfecto sin ningún defecto en él tan perfecto siendo un reflejo del propio constructor su propia imagen fue reflejada en su obra Dios y Cristo eran uno en tanto que él puso su propio espíritu en él y entonces aún la imagen y el constructor se convirtieron en uno Dios y su obra de escultura su obra maestra donde Moisés en la obra de San Ángel o más bien Miguel Ángel aquella fue una obra de escultura que estaba muerta porque había sido hecha de piedra pero aquí el maestro constructor cuando él perfeccionó su obra él entró en ella un redentor de hombre tan perfeccionado tan perfecto tan divino más sin hermosura alguna para que le deseemos cuando este hijo del Dios viviente nacido de una virgen llegó a ser tan perfecto y tan humilde y en la imagen de Dios hasta que el gran maestro quien había traído su vida a través de los profetas y él era el cumplimiento de todos los profetas él era tan perfecto que Dios viendo esto lo hirió y clamó habla como lo hizo Miguel Ángel habla usted dice es así en San Marcos 9 7 encontramos allá sobre el monte de la transfiguración cuando ahí estuvo Moisés la ley ahí estuvo Elías los profetas desde los patriarcas los padres la ley los profetas y todos ellos parados allí se oyó una voz que venía de la nube que dijo este es mi hijo amado a él oír y si ellos habrían de oír él tenía que hablar fue pocos días antes que él fuera herido este es mi hijo en quien me complazco morar yo lo he moldeado yo he estado cuatro mil años trayéndolo a esto y ahora él es tan perfecto que tengo que herirlo para que él pueda hablar oídlo a él él es el ser perfecto él él es la obra maestra recuerden él fue tipificado a través de todo el antiguo testamento lo encontramos como la roca en el desierto fue la roca herida en el desierto yo soy aquella roca que estuvo en el desierto pero aquella era una piedra aún no había llegado a su perfección pero en forma de tipo aquello siguió a la iglesia para así sacar de ella a los que él pudo sacar y dar vida a aquellos quienes él podía dar vida pero él él fue aquella roca en el desierto él aún no había sido hecho hombre sólo existía en tipo Moisés lo vio a él parado sobre esta roca él lo vio a él pasar y dijo es la espalda de un hombre vean ustedes que el escultor le estaba presentando a Moisés quien por cierto era una imagen potencial de Cristo cómo se vería la gran obra maestra cuando fuera perfeccionada él pasó su él inyectó o proyectó a Moisés la visión de cómo se vería la obra maestra era la espalda de un hombre cuando pasó por ahí en el desierto recuerden Miguel Ángel solamente pudo gritar y golpear la imagen y decir habla pero cuán distinto fue con Dios el gran escultor cuando él hizo a un hombre a su propia imagen tan perfecto que lo reflejó a él y Dios habló a través de la imagen del hombre mostrando lo que él haría él habló a través de los profetas pues ellos estaban en su imagen potencial mientras él traía esto a la cabeza pero cuando él vino en la cabeza él era toda la imagen de Dios él se estaba representando allá fue herido por nosotros más ahora él es la obra maestra para nosotros el don de Dios Jesucristo la vida eterna espero que nunca olvidemos eso mientras vemos mientras vemos los días oscureciéndose mientras vemos las sombras alargándose cuando yo predigo que dentro de muy pocas vueltas del sol esta nación terminará ¿sabían ustedes que ayer el día 4 de julio cuando Tomás Jefferson firmó la declaración de independencia él y la junta directiva que estaba con él y sonó la campana de la libertad y fuimos declarados independientes como nación según la historia no ha existido una democracia que haya durado más de 200 años y eso fue el 4 de julio de 1776 y solo nos quedan 11 años ¿llegará a esta nación? no no puede 11 años y si llega será la excepción de toda la historia y vemos la condición del tiempo vemos la condición de la gente vemos la condición política vemos la condición del mundo no puede permanecer tiene que hundirse como el Titanic tiene que hundirse porque existe dar lugar una nación da lugar a otra mientras cae y este reino tiene que caer y cualquier otro reino que exista para dar lugar a ese reino que viene el cual no puede caer así que recibimos un reino inconmovible por medio de esta perfecta imagen de Dios la obra maestra cuando Dios lo vio quedó tan inspirado quedó tan al verlo como se veía y ver su forma él quedó el redentor él quedó tan inspirado ya que sería la perfecta obra maestra de un redentor Jesús el redentor por eso por eso Dios para que él mismo fuese herido para pagar su propia pena Dios y Cristo se hicieron uno de manera que Dios pudiera ser herido en la imagen él pudiera ser herido y por eso fue que Isaías dijo nosotros le estimamos herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados la imagen perfecta del hombre Dios Dios en morfe había cambiado de lo sobrenatural a la visión y la visión fue proyectada en la imagen y la imagen fue herida para que de esa manera lo sobrenatural pudiera probar el sentir de la muerte la perfecta obra maestra de Dios él no pudo hacerlo en Moisés él no pudo hacerlo en los profetas como Isaías quien fue aserrado hasta hacerlo pedazos él no pudo hacerlo en los profetas que fueron apedreados él no pudo hacerlo así porque de esa manera él no lo hubiera sentido ahí en cada uno sólo había una porción de él pero en esta perfecta obra maestra él fue la plenitud de la deidad corporalmente él no sólo pudo proyectarse como en Moisés él pudo proyectar todo su ser en esta persona y así probar la muerte por toda la raza humana la perfecta obra maestra de Dios Dios tan inspirado al verla él llegó a ser el redentor de todas las edades para hablar por los que fueron antes y los de hoy todas las promesas se cumplieron en él él fue la perfección de la perfección todos los tipos fueron cumplidos en él nuestro pariente redentor en Ruth y Boaz nuestro legislador del monte Sinaí nuestro profeta del desierto bajando de la montaña viniendo del desierto viniendo de la eternidad y convirtiéndose en hombre la imagen perfecta Dios a través de las edades tallando por los patriarcas formó su plataforma y los trajo a través de las diferentes cosas sobre las cuales él pondría este fundamento sobre esto él empezó a construir su palabra los profetas y finalmente llegó a escena el profeta perfecto el fundamento perfecto la perfecta visión que Dios tenía y ahora para que esto hable él es la palabra y para que la palabra hable él tiene que entrar en la imagen y entonces para que la imagen hable tiene que ser herida él entra en la imagen y luego para poder hablar el redentor perfecto todos los tipos del antiguo testamento se cumplieron en él como dije el otro día Jehová del antiguo testamento es Jesús del nuevo si como muchos de ustedes hombres y mujeres de mi edad antes teníamos una serie de lavanderías chinas por todo el país cuando los chinos empezaron aquí ellos vinieron de la costa occidental viajando hacia el este habiendo llegado del país oriental trasladándose hacia acá y mientras lo hacían eran un pueblo que no estaban acostumbrados a nuestro lenguaje y a nuestras formas de hacer las cosas pero conocían bien las tareas de lavandería y ellos no podían llenar el boleto de manera que usted pudiera recoger su ropa correcta después de preparada pero el chino tenía unas tarjetitas totalmente en blanco así que cuando usted venía con su ropa él partía esta tarjeta en cierta forma y le daba a usted un pedazo y él guardaba el otro y ahora eso era un poco mejor de lo que tenemos ahora porque cuando usted regresaba para recoger lo que era suyo aquellos dos pedazos tenían que coincidir usted no podría imitarlo aun si tuviera que hacerlo no había forma de hacerlo usted puede hacer copias de letras pero no puede imitar esa rasgadura aquello tenía que coincidir exactamente con el otro pedazo por lo tanto la ropa sucia que usted había traído la podía redimir con este boleto porque encajaba con el boleto que había sido entregado y cuando Dios a través de los profetas y bajo la ley nos condenó al pecado y en la ley no hay gracia solamente le dice a usted que es un pecador pero cuando Jesús vino a la escena él fue el cumplimiento él fue el cumplimiento de todas las cosas que Dios había prometido él fue la imagen idéntica y perfecta de la promesa por lo tanto todas las promesas del antiguo testamento se cumplieron en Jesucristo no podían cumplirse en Moisés no podían cumplirse en ninguno de los profetas pero se cumplieron en la obra maestra y ahí cuadró con todo lo que dijo que sería así tendrá que ser la iglesia tendrá que cuadrar con todo lo que Dios ha prometido ella tiene que ser aquel pedazo que fue cortado de él por tanto si lo original es la palabra igualmente serán la palabra los súbditos que han sido tomados de él para cuadrar con su costado por eso el chino usted podía reclamar en cuanto la ley lo condenaba a uno y le decía que estaba sucio y que era culpable y lo podía poner en prisión pero cuando él vino él fue la pieza que encajaba que podía sacarlo a uno y volver a formar el boleto completo la redención que Dios prometió allá en el huerto del Edén tu simiente herirá la cabeza de la serpiente mas su calcañar le herirá herirá su cabeza ahora encontramos esta obra maestra perfecta que Dios había formado ahora notamos que él fue todo lo que fue prometido que sería él es todas las promesas todas las profecías todas las cosas de las cuales Dios había hecho promesa tu simiente herirá la serpiente en la cabeza ahora él no podía herirla con la ley él no podía herirla con los profetas pero él sí lo hizo cuando la simiente de la mujer llegó a ser la obra maestra Cristo él fue la piedra que Daniel vio cortada en la montaña él fue el que pudo herir él fue el que pudo herir herir la cabeza de la serpiente su vida cuadró exactamente con la vida de Moisés su vida cuadró con la de David veamos si es cierto si él es la pieza que encajaba noten a David un rey rechazado por su propio pueblo él fue un día mientras él estaba su propio hijo se levantó en motín contra él y este separó y dividió a los ejércitos de Israel y él fue David fue forzado forzado fuera de su trono por su propio pueblo y en su salida estaba un hombre que lo odiaba y este iba caminando y escupiendo sobre David el guardia sacó su espada y dijo le dejaré la cabeza a este perro escupiendo a mi rey David dijo dejarlo solo Dios le dijo que lo hiciera no lo ven varón de dolores experimentado en quebranto y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció él dijo eso quizás David ni sabía lo que estaba diciendo pero alrededor de quinientos o seiscientos años más tarde o un poco más el hijo de David pasaba por las mismas calles y también fue escupido pero noten lo que sucedió cuando David fuera de su fuera de su cuando él se convirtió en fugitivo y luego fuera de su exilio cuando él cuando él regresó aquel mismo hombre le rogó no por paz y misericordia aún aquellos que le golpearon le verán un día cuando él regrese y encontramos en José que José fue un muchacho que tuvo un nacimiento peculiar lo último la parte más alta del fundamento sobre la cual se iba a construir la obra maestra eso vino subiendo de fe al amor a gracia y vino hasta la perfección y así también fue desde el principio en los pies vino a perfección en Cristo noten como él fue representado en José la parte más alta del fundamento lo más perfecto de todos aquellos encontramos que José nació en su familia y él fue por la mujer legal que realmente era la esposa de Jacob y también noten que cuando él nació su padre lo amó mas sus hermanos le odiaron sin causa porque le odiaron ellos porque él era la palabra ven el mismo fundamento ven como vino la cabeza del fundamento ahora miren la cabeza del cuerpo venir ahora observen la cabeza de la novia venir él fue la palabra y ellos le odiaron por cuanto él era un vidente él previó las cosas y se las dijo estas cosas sucedieron no importa cuánto tiempo demoraron de todas maneras sucedieron y por ser espiritual fue excomulgado de sus hermanos ellos debían haberlo amado pero le odiaron porque él era profeta y era espiritual y le odiaban noten él fue vendido por casi 30 piezas de plata fue echado en una cisterna y supuestamente muerto pero fue sacado fuera de la cisterna y en su tiempo de tentación en la prisión el copero y el panadero sabemos que el copero fue salvo y el panadero se perdió y en la prisión de Cristo en la cruz uno fue salvo y el otro se perdió dos ladrones dos malhechores y notamos que José fue llevado de la prisión hasta la diestra de Faraón que ningún hombre podía hablar con Faraón a menos que fuera a través de José y cuando José salía de la casa y del trono de Faraón se tocaban las trompetas por todo Egipto el sonido iba adelante avisando todo mundo doblad la rodilla viene José así será con Jesús él fue amado por el Padre y odiado por los hermanos denominacionales sin causa alguna él fue vendido por 30 piezas de plata y puesto en la fosa supuestamente muerto en la cruz uno perdido y el otro salvo y fue levantado de la cruz y está sentado a la diestra de Dios en la majestad el gran espíritu el cual había sido reflejado en él y ningún hombre puede hablarle a Dios solo a través de Jesucristo piensen en esto y cuando él deje aquel trono y comience a bajar la trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará recuerden él fue el hijo de prosperidad todo lo que él hizo prosperó ya fuera prisión o donde fuera todo salía bien y no ha prometido él para sus hijos que haría que todas las cosas obraran para bien ya fuera enfermedad prisión muerte tristeza o lo que fuera que obraran para bien de aquellos que le aman él lo prometió y tiene que ser así tiene que estar ahí fue hablado a nosotros en él en forma figurada él fue aquella imagen perfecta de Dios ahora aquí también vemos que cuando él regresa recuerden José por revelación salvó al mundo por su gran profecía el mundo habría muerto si no hubiera sido por José y el mundo hubiera estado muerto si no hubiera sido por Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Dios está reservando vida podríamos seguir y seguir porque él simplemente fue la parte complementaria de David y de Moisés y de Elías y de José todo lo que fue representado o predicho de él en el Antiguo Testamento cuadró perfectamente ¿qué es? mostrando un Redentor perfecto a quien podríamos llevar nuestra ropa vieja y sucia como a la lavandería y asimismo regresar a reclamarla ha sido lavada en la sangre del Cordero podemos reclamar lo que es nuestro y podemos reclamar todo aquello por lo cual él murió así que él fue la palabra perfecta que fue representada a Dios el gran escultor le complació herirlo a él y hacer las cosas de esta forma lo vemos a él en Isaías cuando leemos nosotros le tuvimos por azotado escondimos de él el rostro le veremos más inatractivo para que le deseemos todos todos hablando de él y mofándose de él estoy hablando de él ahora en este día todos mofándose de él ven nosotros le tuvimos le miramos tuvimos aquí significa contemplar nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido él aún para que hizo esto más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados ahora podríamos continuar con eso pero creo que ustedes ya tienen el cuadro de lo que quiero decir Dios reconstruyendo su obra maestra pero no olvidemos que en el principio cuando él hirió el costado de Adán él extrajo algo de ahí ahora la herida de Cristo fue por una causa para poder extraer de él una pieza para que sea una familia la novia tomar para sí una novia así que cuando su obra maestra quedó perfeccionada entonces él tuvo que herirla para extraer de él no otra obra no otra creación sino de la misma creación mi hermano no piense mal de esto solo piense un minuto si él tomó de él la creación original para formar su novia para él él nunca ha hecho otra creación él tomó una parte de la creación original luego si él fue la palabra que debe ser la novia tiene que ser la palabra original el dios viviente en la palabra una vez yo estaba observando los diamantes como eran extraídos de la tierra y yo los vi tirados ahí como bien el superintendente de la fábrica o de la mina era uno de mis ujieres en la línea de oración y yo notaba los diamantes valorados en decenas de miles de dólares todos amontonados pero no brillaban ni aún bajo la luz y yo le dije al superintendente de las minas dije ¿por qué no brillan? él dijo señor es que aún no han sido cortados tienen que ser cortados cuando son cortados entonces reflejan la luz ahí lo tienen ustedes la obra maestra tiene que ser cortada y noten ¿cortada para qué? ¿es cortada la pieza y desechada? no no la pieza que es cortada viene siendo una aguja de tocadiscos y la aguja de tocadiscos es puesta sobre un disco que contiene una música invisible para el mundo pero la aguja es lo que la produce y trae a vida la verdadera interpretación de la palabra su vida cuadró con la de todos aquellos a Dios le complació herirlo a él y ahora por qué lo hirió por la misma causa que tuvo que herir a Adán ahora lo vemos a él azotado herido y abatido de Dios el cordero perfecto herido por causa de los pecadores una obra maestra perfecta ahora por casi dos mil años Dios ha estado haciéndose nuevamente una obra maestra porque él le hirió a Adán para extraerse una pieza de él parte de él una costilla para hacerle una esposa y aquella obra maestra que él hirió en el Calvario de allí él obtuvo una pieza es simplemente el Nuevo Testamento eso es todo él cumplió el Antiguo Testamento ahora es el Nuevo Testamento otra pieza para ser cumplida vean el Antiguo y el Nuevo son esposo y esposa y se necesitó el Nuevo para anticipar el Nuevo vino Cristo la obra maestra para cumplir aquello ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento otra obra maestra está en proceso así como a él le tomó cuatro mil años en hacer esta obra maestra ahora él ahora él ha estado por cerca de dos mil años haciendo otra obra maestra una novia para Cristo otra obra maestra al formarla él lo hace por su método incambiable en la misma forma que hizo la obra maestra por su palabra esa es la forma en que él hace sus obras maestras porque sólo puede ser una obra maestra perfecta cuando es la palabra perfecta con cualquier polvo o basura inyectada se quebraría pero el cielo y la tierra pasarán pero esa palabra nunca se quebrará recuerden al cortar los diamantes se necesita una herramienta perfecta para hacerlo no se puede hacer con cualquier herramienta yo he visto toneladas de piedras pasar por trituradoras de piedra y las toneladas pasan por un lado más el diamante pasa seguro no eso no quiebra el diamante tiene que ser cortado ahora él está haciendo la misma cosa en su método incambiable encontramos en Malaquías 3 que él dijo yo soy Dios y no cambio él no puede cambiar su método ahora así como él empezó con Abraham después de la caída de la primera obra maestra él empezó con Abraham en el fundamento para construir otra obra maestra él empezó en el día de Pentecostés a construir otra obra maestra la palabra simiente original empezó en la primera iglesia que fue la simiente palabra la palabra manifestada la promesa que había sido dada o él dijo sucederá en los últimos días ha dicho Dios yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones lo que haría él en los últimos días dos en los últimos dos mil años noten y empezó igual que el original como dijo Jesús la palabra de Dios es la semilla que un sembrador sembró y él fue el sembrador la semilla fue la palabra y noten cualquier semilla que permanece sola nunca hace nada ella tiene que caer en tierra para poder producir su fruto nuevamente y esta semilla esa iglesia perfecta cayó en tierra en Nicea Roma cuando se convirtió en una denominación ahora historiadores recuerden y ustedes los que vayan a escuchar esta cinta compárenlo y vean si no es correcto la iglesia la iglesia murió en Nicea Roma cuando tomó dogmas y credos en lugar de la palabra original que fue Dios había mostrado por medio de aquella primera iglesia que él era Dios él tenía una iglesia perfeccionada pero la iglesia como todas las demás semillas tenía que caer en tierra y morir ahora ella cayó a tierra y murió y fue consumida saben no hace mucho tiempo que leí un libro alguien escribió un libro que decía el Dios silencioso quizás ustedes lo han leído se me olvida pienso que fue Brumbach no no estoy seguro quién lo escribió pero no puedo recordarlo lo tengo en mi estudio el Dios silencioso dice Dios por mil años de la edad del oscurantismo se quedó quieto y nunca levantó la mano y observó a mártires fieles caminar hacia la fosa de los leones y ser quemados por los romanos asesinatos de todas clases mujeres ser desnudadas y quemadas pegándole fuego a su cabello largo y a untado con brea recuerden el cabello corto comenzó primero en Roma y las mujeres de los cristianos tenían cabello largo por eso ellos ellos se lo hundían en brea y les pegaban fuego así las quemaban y ellas desnudas y las daban como alimento a los leones y este escritor sigue diciendo donde está ese Dios oh la ceguedad del hombre algunas veces no sabe usted que aquella semilla tenía que morir él nunca trató de libertarlos ellos bajaron en victoria ellos bajaron sangrando y muriendo dando sus vidas porque era una semilla que tenía que caer a tierra como nos dice Juan XII el grano de trigo tiene que caer en tierra y ahí morir y no solo morir sino podrirse pero aquella denominación ni supo que aquella vida aún estaba ahí aunque la iglesia en sí en aquel concilio de Nicea de quince días de sangriento debate político cuando entraron aquellos aristócratas y quisieron inyectar a estos grandes dignatarios en la iglesia y salieron profetas del desierto comiendo hierbas y vestidos con pieles de animales profetas genuinos y ellos los echaron fuera porque la semilla tenía que caer en tierra tenía que morir ella murió en la edad del oscurantismo bajo la tierra oscura ellos pensaron que había desaparecido ustedes saben que en San Juan 12-24 Jesús dijo si el grano de trigo no cae en la tierra queda solo y la primera iglesia fue esa reproducción esa novia esa semilla que cayó a tierra en Nicea Roma escucha iglesia que está por todas las naciones que oirá esto ahí está su tierra las denominaciones ahí fue donde la palabra fue crucificada y ellos aceptaron dogmas y por cientos y cientos de años en la edad del oscurantismo el poder y la manifestación de la palabra fueron escondidos del mundo solamente gobernaba solamente gobernaba el catolicismo todos sabemos eso lo podemos leer en la historia solamente gobernaba el catolicismo pero usted pero usted usted no puede esconder una semilla ya germinada tiene que brotar porque el gran escultor está en el trabajo él va a construir otra vez así que él cayó la semilla la palabra cuando vemos a San Pablo a Pedro a Jacobo a Juan a todos aquellos que escribieron la palabra y la palabra que ellos escribieron se convirtió en vida y vivió y vivió y encontramos que después que empezó a madurar Juan comenzó a escribir en epístolas él fue desterrado a la isla de Patmos después de ser hervido en aceite por 24 horas pero la palabra tenía que salir tenía que ser escrita ellos no pudieron sacarle el Espíritu Santo ni riéndolo en aceite así que él siguió adelante su obra no estaba terminada él murió de muerte natural Policarpo que fue un discípulo de Juan llevó la palabra más adelante y después de Policarpo vino Ireneo Ireneo el gran hombre de Dios que creía el mismísimo evangelio que nosotros creemos la palabra es correcta la iglesia tratando de apretarla para que quedara afuera finalmente llegó a Nicea Roma y allí cayó en tierra después de San Martín y allí fue asesinada San Martín creía la misma cosa que nosotros creemos él sostenía la misma cosa el bautismo del Espíritu Santo el bautismo en agua en el nombre de Jesús él se mantuvo en la mismísima cosa en que nos mantenemos nosotros y él era un profeta y creía toda la palabra de Dios y finalmente ellos fueron crucificados y aplastados en la tierra y allí quedaron por centenares de años hasta que se pudrió la parte de afuera de la semilla los cuerpos viejos se pudrieron yo he estado en San Ángelo en las catacumbas y he visto donde ellos murieron y sus huesos rotos y todo eso ellos finalmente se pudrieron hasta que sus huesos desaparecieron pero la vida aún estaba allí el grano de trigo que cayó en tierra en el en el concilio de Nicea empezó a brotar nuevamente en Martín Lutero como cualquier grano que se pudre la vida brota hacia afuera y empezó a brotar en Martín Lutero que fue lo primero que él hizo rechazó la denominación del catolicismo protestó que estaba errónea porque dijo el justo vivirá por fe que fue eso una pequeña vida débil que sacó unos retoñitos esos fueron los luteranos ciertamente que no se parece al grano que cayó en la tierra pero ahora la vida está saliendo adelante entonces siguió hacia un tallo que sucedió entonces en los días de Juan Wesley que hizo él cuando trajo santificación él se mantuvo con la palabra y que hizo los luteranos se habían organizado y habían hecho una organización así que era tiempo de que algo sucediera la obra maestra está siendo construida ahora que hizo él él protestó aquella iglesia anglicana y apareció en la reforma como una borla que fue eso la semilla viniendo a vida creciendo ahora el tallo no se parece a la semilla ni tampoco la borla ahora hermanos han notado ustedes cuando el trigo el grano de trigo que cae en la tierra cuando empieza a regresar a su forma de grano otra vez observen la naturaleza la naturaleza es Dios exactamente Dios obrando en la naturaleza es lo único que puede ser pero del avivamiento pentecostal según piensan ellos que era la semilla no era ahora observen pero salió algo igual que la semilla ahora observen lo que Jesús dijo en San Mateo veinticuatro veinticuatro que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que de ser posible aún engañarían a los escogidos ahora aquel tallo no se parece nada a la semilla tampoco la borla se parece a la semilla pero ahora no en los días de Lutero sino en el día final la primera cosa y aquí hay agricultores que siembran trigo la primera cosa la primera cosa que aparece en una semilla de trigo usted casi piensa que es la semilla pero que es es el forro se forma una cosa pequeña afuera para proteger la semilla se forma el forro pero así como el tallo ni la borla eran la semilla tampoco lo es el forro solo es un portador de la vida el grano de trigo de San Juan 12 ven Jesús hablando el trigo después de la borla después de Wesley después del forro el cual es lo más parecido al grano de que todo lo demás el forro se parece más al grano todo el tiempo se está pareciendo más al grano al grano que cayó en tierra y cuando aparece el tallo este tiene vida pero seguramente que no es el grano aparece la borla aparece la borla el polen y aún eso no es el grano y luego aparece el forro y es justamente en la forma del trigo exactamente como el grano de trigo pero sin embargo no es el trigo exactamente la misma forma perfectamente los pentecostales salieron igual como haría el trigo cada uno salió del otro saliendo del otro pero ellos solo son un portador ellos forman la denominación y eso hicieron los pentecostales formaron la denominación y que hicieron los pentecostales cuando salieron igual que el grano volvieron atrás como en apocalipsis 17 a una de las denominaciones hermanas eso fue exactamente lo que eso fue lo que Jesús dijo ahora observen el evangelio vendría a través de Lutero a través de Wesley hasta Pentecostés y en los últimos días engañaría a los mismos escogidos si fuere posible a los escogidos oh hermanos pentecostales no pueden ver el trigo cuando se comienza a formar es igual que la semilla cuando comienza a formarse como la semilla pero es el forro se denominó haciendo exactamente la misma cosa que hicieron en el tiempo de Lutero en Apocalipsis 17 se prueba la misma cosa en cuanto a las iglesias ahora el grano de semilla original cayó en Nicea porque aquella fue la primera denominación noten toda la vida que estaba en el tallo y en la borla termina ahora en la semilla la vida que salió de la semilla original pasó a través de distintos procesos tres procesos distintos y luego vuelve a su condición original aleluya oh vaya yo soy la persona más feliz de todo el mundo porque Dios me ha permitido ver esto observen cuan perfectamente la palabra y estas y la naturaleza obran juntas justamente como probamos la resurrección la salida del sol la puesta del sol se levanta otra vez las hojas se caen del árbol en la savia que baja a la raíz y sube de nuevo y las hojas regresan con ella y caen al suelo la vida del árbol la chupa de nuevo el calcio y el potasio y la trae a otra hoja nuevamente ven en la naturaleza todas las cosas obran con con la palabra de Dios y aquí está exactamente perfectamente en estas edades de la iglesia esa es la razón que el Espíritu Santo bajó y nos dibujó esas cosas y nos las ha hecho a su forma eso es exactamente noten aquí la vida que estaba en el forro en el tallo y en la borla en el forro toda se junta en la semilla y la vida que estaba en el tallo fue una fue para hacer la otra la justificación abrió camino para la santificación la santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo abrió camino para el mismo Espíritu Santo poder bajar en perfección de nuevo a la palabra para manifestarse pero lo que se denomina muere como la vida en Lutero produjo Wesley y de Wesley fue a Pentecostés y de Pentecostés para producir la simiente original continuó y Pentecostés salió de Wesley hasta aquel tiempo la razón por la cual Pentecostés salió de Wesley fue porque no era denominación Pentecostés no era luego Pentecostés se denominó y que hizo eso se tornó al forro se parecía a la cosa a la cosa real y cualquiera cuántos han visto a una semilla a una semilla de trigo empezando a crecer ¿cuál es la primera cosita? ¿cuál es la primera cosita? es algo exactamente como la semilla pero es el forro ¿ven las tres etapas? ¿ven las tres etapas? tallo borla o polen luego el forro y entonces del forro viene la semilla original no una semilla era la vida de la semilla creciendo a través de esto para llegar a la semilla amén amén ¿lo ven ustedes? una resurrección regresando nuevamente a una obra maestra igual a la que cayó en tierra Pentecostés salió de Wesley por cuanto Wesley era una organización Pentecostés salió sin organización y luego se convirtió en una ella tenía que hacer eso para formar el forro la verdadera palabra de vida en ella estaba en camino hacia el gran original a través de estas etapas a través del tallo luego al polen del polen al forro y del forro se hizo semilla no tallo borla forro viviendo ellos produjeron un portador de cierta porción de la simiente de vida en sus primeros avivamientos pero cuando se organizaron la vida se apartó eso está probado por toda la historia ninguna organización ha hecho nada después de organizada estaba muerta correcto observen la vida ahora va avanzando sigue adelante noten lo que ellos han hecho lo que todos estos han hecho es probado por la historia la forma exacta en que la iglesia ha venido para nunca más volver a ser útil para él la organización queda colocada en el estante en toda la historia nunca ha habido una iglesia que viviera después de que se haya organizado ahí moría y la organización murió y jamás se levantó no pueden verlo hombres ciegos abran sus ojos la naturaleza y la palabra coordinando juntos y probando aquí mismo que esta es la verdad que es la verdad que la vida deja el tallo para formar la borla de la borla forma el forro y del forro vuelve a lo original nuevamente noten nunca volverá a ser útil para él esta vida es más notable en su viaje en el grano de trigo que en el árbol Dios comparó su pueblo con un árbol ven en un árbol la vida baja y luego sube de nuevo baja y sube ven baja y sube pero en el grano de trigo la vida sube del tallo original a través del tallo borla y forro y todo aquello por donde pasa muere de manera que no puede regresar por ahí de nuevo que es no tiene más uso ella continúa hacia su perfección amén no ven ustedes por qué él nunca usó una organización él no puede regresar a ella otra vez está muerta pero la vida pasa de uno al otro ven ellos ponen credos e inyectan cualquiera que añade una palabra o que quite una palabra ven él está bloqueado de ella tiene que ser la simiente de vida siguiendo adelante ahora yo estoy usando esto en una parábola de la novia la obra maestra que está llegando a escena tal y como la obra maestra cayó hay una obra maestra levantándose la obra maestra cayó en Nicea Roma después de Nicea Roma ella ha venido pasando a través de un proceso pero ella está regresando otra vez a esa obra maestra perfeccionada porque ella es una parte de aquella palabra que fue hablada por él él tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga de ninguna manera será relacionada con ninguna clase de organización o denominación la cosa maldita ella ha pasado por esas cosas pero aquello nunca estará allí noten la semilla está saliendo aquella vida está saliendo no regresando no habrá más resurrección después de esta la vida está saliendo para ir a su perfección una resurrección noten el forro produjo noten el forro pone a la semilla original afuera encontramos esto en el tercer capítulo de Apocalipsis ahora recuerden que él no ha sido puesto fuera de ninguna otra iglesia en la Biblia de las siete edades de la iglesia ¿cuántos lo recuerdan? él pasó a través de la edad de la iglesia para continuar y hacer algo más pero esto es no hay nada más pero el escultor ha regresado a la perfección de nuevo a la palabra ven esto no regresa cuán diferente es sí oh y noten entonces cuando sale el forro se parece al grano pero cuando la vida del grano empieza a dejar el forro para entrar para hacer el grano la novia el forro se abre y excomulga al grano ¿es eso cierto en la naturaleza? eso es exactamente lo que ella hizo en Apocalipsis 3 en Apocalipsis 3 encontramos que la edad de la iglesia de la odisea lo echó a él afuera ahora vean no fue así en las otras edades porque había algo más que aún tenía que ser hecho solamente pasó por ahí y continuó hacia la otra yo siempre les he dicho a ustedes no vienen más denominaciones estamos en el fin y porque ellos lo pusieron a él afuera él él es la palabra nuevamente él es igual al que cayó allá él es la misma doctrina que llegó desde el principio y cuando la simiente palabra empieza a crecer el forro la aparta la vida sale adelante y todos los demás la siguen esos son los verdaderos creyentes ellos siguen la vida a donde quiera que vaya la vida como en Israel un tipo perfecto si tuviéramos tiempo solo me quedan algunos minutos pero en el tipo perfecto en el principio donde quiera que iba aquella columna de fuego había vida aquella luz era Dios y a mí no me importa si era medianoche o si ellos estaban en un lugar bien seleccionado cuando aquella columna de fuego se movía la trompeta sonaba e Israel se movía con ella aleluya y cuando la trompeta sonó Martin Luther avanzó con ella y él organizó mató no él mismo sino los hombres que le siguieron y entonces Dios quitó la vida de aquello la trajo y la colocó en la tumba entonces salió Wesley él vio aquella gran organización así que sonó la trompeta de santificación más de la palabra ven y cuando él lo hizo avanzaron de Lutero a Metodista y cuando Pentecostés lo vio ellos sonaron una trompeta es tiempo del regreso de los dones ven lo que ellos hicieron ellos sonaron una trompeta y avanzaron luego ellos se organizaron pero recuerden después del forro estas son las tres etapas que conocemos no queda nada más sino el grano oh Dios y entonces el grano es echado fuera de todo eso amén y amén la simiente palabra empieza a formarse y la vida es traída afuera de él ahora noten si el novio el comienzo el primer novio esta es la novia apareciendo recuerden la iglesia comenzó en Pentecostés y cayó en Nicea ella retoñó no como el grano real no había algo de vida ahí pero retoñó para formar una organización y pasó por en medio de aquella organización y luego que hizo entonces pasó de aquella organización pasó a otra organización pasó a otra etapa de la palabra justificación santificación bautismo del Espíritu Santo ven y mientras pasaba a través de este tallo y por este proceso siguió acercándose más recuerden el pequeño polen es más la borla es más parecida a la semilla que lo es el tallo y el forro se parece más a la semilla que la borla pero la propia semilla es aún más allá que eso ven ella sólo usó todo aquello como vehículo para transportarse noten la novia si en el principio la novia era la palabra el novio más bien y luego si la novia es tomada del novio ella también tiene que ser la palabra noten la novia tiene que ser ¿por qué? ¿por qué tiene el novio que ser la palabra manifestada expresada claramente? es porque la novia y el novio son uno ella sólo es la pieza sacada de él ahí está la obra maestra ella fue herida Miguel Ángel Miguel Ángel no pudo reproducir aquello otra vez él no pudo devolverlo a su sitio pero Dios sí lo va a hacer él va a traer a esta pequeña novia herida de regreso al lado de la palabra original y ahí está ahí está la obra maestra la familia de nuevo en el huerto del Edén ¿cómo va esta novia a hacer esto? ¿cómo va este trigo a hacer esto? Malaquías 4 dijo que en los últimos días esto será restaurado nuevamente ¿qué? restaurado como el principio sí 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 ¿qué? restaurado a como fue en el principio llevarlo nuevamente yo restauraré dice el Señor todos los años que la oruga y el saltón y todo lo que estas otras cosas se han comido yo restauraré otra vez Malaquías 4 dice que él restaurará los corazones de la gente la fe de la gente a la fe original de los padres ¿ven? Iglesia vemos esto aquí entre nosotros ¿dónde estamos? ahora estaremos terminando en algunos minutos quiero que ustedes noten con mucha atención algo que acaba de ocurrir Malaquías 4 es para traer de nuevo de nuevo a lo original ella es herida y sacada de la iglesia del cuerpo de la iglesia herida con su maestro para el mismo propósito ella es la palabra tal como José fue herido y apartado de sus hermanos porque él era la palabra y Jesús fue herido y apartado de sus hermanos porque él era la palabra la iglesia es herida la novia es herida y apartada de la iglesia porque ella es la palabra ahí tienen las etapas otra vez una, dos y tres ven exactamente la palabra viviendo y en acción la novia de la Biblia no alguna novia hecha por el hombre sino la novia de la Biblia herida y afligida de Dios sin ninguna belleza que podamos desearla sin embargo la estimamos herida y afligida de Dios correcto ella está parada sola de acuerdo a Apocalipsis 3 ella es herida por todas las denominaciones ella es herida y echada fuera de la edad de la iglesia de la odisea en la cual ella fue levantada ven esta iglesia fue levantada en la edad de la iglesia de la odisea la cual es el forro pero si las otras fueron ustedes hombres pentecostales no pueden ver eso si aquello fue forro y murió si aquel otro tallo tuvo que morir si la borla tuvo que morir así también el forro tiene que morir las tres etapas de organización y ustedes recuerden ustedes dicen bueno hay una gran cantidad de borlas suspendidas hay una gran cantidad de esto si hubo metodistas bautistas presbiterianos luteranos iglesia de Cristo todas estas cositas que le caeron encima hojas y todo lo demás se habían colgado en ella pero lo original fue la reformación lo ven ahora está parada sola como el novio rechazada del hombre despreciada y rechazada por las iglesias así está la novia que es es su obra maestra ven es la palabra a través de la cual él puede obrar y hacer la manifiesta rechazando así que el tallo la borla y el forro nunca se convierten en semilla no pero todo el tiempo se están pareciendo más a la semilla ahora en el tiempo de la siega la semilla está nuevamente en su vida original nuevamente en la biblia malakia 4 dice que sería traída de esa forma oh oh vaya tiene que tener toda para estar así ella tiene que tener toda la palabra es eso correcto ahora que dijo él en apocalipsis 10 que tomaría lugar porque fue el viaje a Tucson para abrirle a la iglesia en los días del mensajero del séptimo ángel mensaje del séptimo ángel toda la palabra de Dios sería hecha manifiesta el sello de todo lo que el tallo ha dejado atrás y el por qué y todo sobre eso sería hecho manifiesto en este tiempo es eso lo que dice la palabra entonces lo vemos entonces adónde estamos ven adónde estamos hay solamente una cosa estamos en la ciega ella está bien madura ella ahora está lista para la venida noten no ella nunca será eso en el tiempo de la ciega la semilla está de nuevo en su condición original y tiene que tener toda la palabra para poder ser la semilla y no puede ser media semilla así no crecerá tiene que ser la semilla completa no puede solo manifestar y decir yo creo en el bautismo del Espíritu Santo aleluya yo creo en hablar en lenguas eso es eso solo es parte de la semilla pero ahora hay algo que ha sido añadido a eso aleluya ven la vida no los dones la vida de los dones ven ven lo que quiero decir hermanos estamos en el tiempo final el tallo la borla el forro ahora están muertos y secos hay solo una cosa que tiene que sucederle a eso es ser recogido en el concilio mundial de iglesias para ser quemado la palabra la palabra ha llegado a ser carne exactamente como él prometió en Lucas 17 y Malaquías 4 y demás ven correcto apocalipsis toda la verdadera vida que estaba en el tallo en la borla y en el forro ahora se está reuniendo en la semilla lista para la resurrección lista para la cosecha el alfa se ha convertido en omega el primero se ha convertido en el último y el último es el primero la semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en semilla otra vez la semilla que cayó en el huerto del Edén y murió allí regresó de aquella semilla imperfecta que murió allí regresó a la semilla perfecta el segundo Adán la primera Eva que cayó y fue usada en la segunda reformación segunda venida como al dar a luz a un niño ahora se ha convertido en la verdadera novia otra vez la semilla de nuevo con la palabra original el alfa y el omega son lo mismo él dijo yo soy alfa y omega él no dijo nada de entre los dos yo soy alfa y omega el primero y el último eso es el primer ministerio y el último ministerio son iguales el primer mensaje y el segundo y el último mensaje son la misma cosa yo soy yo estuve en alfa yo estoy en omega habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche pero al tiempo del atardecer habrá luz ven alfa y omega ha llegado a ser el primero y el último oh vaya hermanos podríamos quedarnos horas en eso la gran obra maestra de una familia el segundo Adán y la segunda Eva ahora listos para el huerto el milenio amén de nuevo en la tierra aleluya el gran escultor no los dejó tirados ahí él tomó tiempo tal y como lo hizo por los millones de años en que estuvo moldeando la primera pareja perfecta y ellos cayeron ahora ha sido por miles de años él ha moldeado otra vez y ahora aquí están listos la obra maestra vino y fue golpeada de su lado salió la ayuda idónea y ella fue levantada por el mismo proceso ahora aquí está ella de nuevo con toda la naturaleza la biblia y todas las demás cosas mostrando que aquí estamos naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta habló los días gentiles contados han sido miren toda esta basura que tenemos la eternidad pronto será correcto conviene que usted entre rápido si va a entrar estoy preparando para terminar en 5 o 10 minutos noten la gran obra maestra de la familia el esposo y la esposa no pueden ser verdaderamente una familia a menos que sean uno ellos tienen que ser uno si no lo son no son una buena familia la esposa tirando para un lado y el esposo para otro eso haría una familia horrorosa pero más bien en mutuo acuerdo con amor el uno para con el otro eso si es una familia y ahora esa fue la obra maestra de Dios y toda la verdadera familia aquí tipifica eso ven y ahora la familia obra maestra ha venido otra vez Cristo y su novia listos para venir el segundo Adán la segunda Eva ahora listos para regresar a su hogar todo el cuadro ha sido redención de donde estaba devolviéndolo ven exactamente así trayéndolo de nuevo después el otro día estando aquí con los hombres cristianos de negocio me imagino que muchos de ustedes estaban ahí cuando escuché a aquel sacerdote luterano o se supone que era un predicador que se paró allí y dijo aquella cosa ridícula y se mofó de aquello que nosotros creemos y aquellos hombres de negocio del evangelio completo teniendo a aquel hombre allí y diciendo que él usaba su cuello volteado muchos de ellos lo usan así ahora él dijo ahora la gente me pregunta por qué yo uso el cuello volteado dicen cómo pueden distinguirlo a usted de un sacerdote católico él dijo no hay diferencia y no debe haberla él dijo todos nosotros somos hijos de Dios él dijo yo conozco a un sacerdote católico que es omnipresente ven que puede estar presente en todo lugar ahora uno no puede ser omnipresente sin ser omnisciente ni a un Dios es omnipresente Dios es omnisciente omnisciente quiere decir eso lo hace a él omnipresente él sabe todas las cosas pero para que sea un ser él tiene que estar en un solo ser pero siendo omnisciente él puede ser omnipresente porque él conoce todas las cosas él ya lo sabía antes del antes de que el mundo comenzara él sabía cuántas pulgas cuántos piojos cuántos insectos sabrían y cuántas veces ellos pestañarían sus ojos y todo en cuanto a eso ven porque él es omnipresente y uno no puede ser omnisciente omnisciente sin ser infinito y hay solamente una cosa infinita Dios amén y entonces nosotros ¿qué es? es el diablo llevándolos directamente al matadero y cada uno de ellos entrando exactamente lo que dice la biblia y aquí está ven vienen así entre los pentecostales y los llevan directamente tal como qué tiempo o después de aquel testimonio alguien me dijo yo fue una cosa buena que yo no dije mucho porque probablemente ya me tendrían allá encarcelado pero yo solo pensé ahí está el pueblo que es enseñado conoce los sabios conocerán a su Dios en aquel día así dice Daniel sí señor ven los sabios conocerán su Dios ellos están vigilando estas cosas pero cuando yo vi aquello suceder y aquellos pentecostales parados ahí con él aún oral roberts me miró así yo dije oh vaya pero parado ahí con educación y pulido ustedes saben etcétera esa no es la forma en que Dios pule a los suyos él no pule a los suyos con educación él los pule en humildad y en poder de su palabra manifestada mostrando la forma del grano de donde salió ahora alguien me dijo a mí dijo hermano Branham dijo hay una cosa que yo no entiendo acerca de usted yo dije que cosa es esa estando parado afuera en un pasillo creo que la hermana Dow y ellos después que saludé a Bill y parado ahí y todos ellos doblé en la esquina y había un grupo de gente cuando un ministro con cuello al revés se abrió paso y me dijo ¿por qué es que usted siempre está reprendiendo a la gente? dijo esa gente cree que usted es un siervo de Dios y que será gentil y dulce con ellos y todo lo demás dijo cada vez que lo oigo usted está reprendiendo a las mujeres sobre el usar cabello corto y sobre el usar pantaloncitos cortos y maquillaje y todas estas otras cosas y reprendiendo a la gente y diciéndoles cuán fríos formales e indefinentes son dijo ¿por qué hace usted eso? dijo esa gente lo ama a usted ¿cómo puede ser un hijo que ama a Dios y hacer cosas como esas? pensé señor permíteme contestarle a este hombre tan sabio ven tú solo permíteme contestarle y de alguna forma que pueda colgarlo con su propia soga yo le dije bueno le dije señor ¿alguna vez ha leído usted sobre el gran productor de música llamado el gran compositor llamado Beethoven él dijo oh seguro yo leí sobre Beethoven le dije él probablemente destruyó y echó a la basura canastos llenos de pedazos de papel pero él le dio al mundo obras maestras él no volvió a abrir la boca para decir otra palabra le dije cuando él estaba sentado en su estudio bajo la inspiración él escribía algo luego iba al estudio y lo tocaba no estaba bien él lo hacía pedazos y lo tiraba al basurero pero cuando él terminó y todo fue bajo inspiración el mundo tuvo una obra maestra oh como hiere la palabra pero ella produce obras maestras quita todo el forro y el tallo ella produce la obra maestra tengo siete minutos para relatarles algo que sucedió anteayer para terminar a tiempo el día tres de julio yo estaba aquí en el centro en el centro comercial aquí cerca de donde estamos yo he estado en pig alley en roma o en francia he estado en la ciudad de nueva york en los ángeles pero el grupo de mujeres más sucias que yo he visto en toda mi vida están en jeffersonville indiana yo nunca he visto tanto embarre y tanta suciedad en mi vida como la que he visto entre esa gente me quedé ahí hasta que el corazón me dolía y el señor me había dado una visión ahora les voy a contar la visión no sé si puedo interpretarla pero yo voy a contar la visión por primera vez caí en un éxtasis y ahí había alguien conmigo yo no vi a la persona era solo una voz y yo yo miré y mientras yo miraba a este lado él dijo la novia aparecerá para una vista anticipada y yo miré y viniendo hacia mí di el grupo de mujeres más bonitas y limpiamente vestidas que yo he visto en toda mi vida pero todas ellas parecían estar vestidas diferentes todas tenían cabello largo y estaban vestidas con mangas y falas largas y así sucesivamente eran jóvenes se veían como de yo diría como de 20 años ahora yo tengo la biblia abierta aquí ante mí ven yo solo puedo decir lo que vi si usted me dice si usted me dice que está mirando usted yo estoy mirando un reloj que está buscando usted estoy buscando gente mirando gente que está mirando usted estoy mirando la biblia eso es lo que estoy diciendo la verdad eso es lo que yo veo y yo solo puedo decir lo que vi yo no sé que todo acerca de ello yo solo tengo que contarles esto a ustedes pero cuando esta novia ella estaba mirando directamente a el que me estaba hablando y yo estábamos parados juntos sus ojos estas eran las personas más limpias y de apariencia más dulce que yo he visto en mi vida parecía que había como una docena o más así yo no sé cuántas había a lo ancho pero había un grupo de ellas y ella pasó por un lado con aire de dulzura y con los ojos levantados observando mientras pasaba oh ella era preciosa yo la vi y mientras ella pasaba él dijo ahora revisaremos dijo esa es la novia ahora revisaremos las iglesias y ellas aparecieron yo las notaba mientras pasaban y cuando aparecieron cada una aparecía peor que la otra yo nunca he visto un grupo tan sucio en toda mi vida y cuando él dijo la siguiente yo escuché un ruido y dijo la siguiente aquí viene el grupo americano ahora yo soy un americano pero esto sí que me enfermó yo no soy lo suficientemente elocuente para en una audiencia mixta para decir lo que estaba sucediendo yo yo ustedes tendrán que leer entre líneas pero cuando las mujeres venían pasando el líder era una bruja ella tenía una gran nariz larga y una boca grande y todas estaban vestidas con alguna clase de ropa aquí abajo pero arriba sólo tenían una banda que sólo era una banda pequeña como de media pulgada que se alzaba y las rodeaba en esta forma y cada mujer tenía algo como muchos años atrás muchos de ustedes acostumbraban recuerdan cuando acostumbrábamos cortar aquel papel ustedes saben periódicos para hacer una espantamoscas cuantos recuerdan ustedes saben yo creo que lo usaban en carnavales ustedes saben colgando de esta forma tiritas de papel como flecos ellas tenían algo abajo que detenían como esto deteniéndolo abajo toda esta parte estaba expuesta y cada una de ellas tenía pelo muy corto y lo tenían muy rizado cabello cortado muy corto y muy maquilladas no parecían otra cosa sino prostitutas callejeras y estaban caminando con este papel y la vulgaridad ahora el papel era lo que tenían por delante pero cuando hubieron pasado el lugar donde estábamos la parte de atrás y al ver la forma en que ellas iban caminando la parte del frente y la parte de atrás y como estaban actuando dije es esa la iglesia y ella pasó y ellas estaban cantando estas canciones de twist y rock and roll y como ustedes las llaman iban bajando cantando así pasando y yo dije es esa la iglesia y yo estaba parado ahí y estaba llorando en mi corazón y esta bruja a mi modo de pensar no es otra cosa sino que ella es ella es ese concilio mundial de iglesias guiándolas a ellas directamente por el camino por donde ella iba ellas pasaron hacia la izquierda y desaparecieron en un caos pero seguían con esa música y haciendo ruidos muy raros y meciendo sus cuerpos para un lado y luego para el otro y entonces así portándose así caminando y yo empecé a inclinar mi cabeza y él dijo espera la novia tiene que pasar otra vez y yo miré y aquí venían ellas otra vez y ellas pasaron damas de apariencia muy dulce todas me estaban mirando mientras pasaban y yo noté que cada una de ellas estaba vestida diferente y una de la última fila tenía cabello largo colgando y lo tenía ondulado alrededor así quizás era alemana o algo así y yo las observé y luego mientras comenzaron a irse dos o tres de ellas en la última fila comenzaron a perder el paso y yo les iba a gritar y ellas estaban tratando de regresar al paso otra vez y yo las vi y la visión se desvaneció y ahí terminó ahora aquí está la interpretación de eso la razón ahora recuerden yo apenas había terminado de escribir yo no había terminado aún no había hecho estas notas pero al predicar en esta mañana yo capté lo que era ahí mismo en mi sermón lo notaron la iglesia solo apareció ahora amigos esa es la verdad el padre celestial quien escribe la palabra sabe que digo la verdad ven yo sé yo solo digo la verdad y no sabiéndolo sino hasta hace unos minutos pareciera como recientemente ven notaron ustedes que la novia apareció dos veces la primera semilla y la segunda semilla ambas exactamente la misma y la razón por la cual ellas estaban vestidas vestidas de diferentes formas es porque ella vendrá de todas las naciones así será formada la novia cada una tenía el cabello largo y nada de maquillaje y eran jóvenes realmente bonitas y ellas me estaban observando eso representa a la novia saliendo de todas las naciones ven ella cada una representaba a una nación mientras marchaban perfectamente en línea con la palabra ven y entonces yo tengo que vigilarla a ella ella podría salirse del paso de la palabra si yo no vigilo cuando ella está pasando si es que pasa quizás sea mi tiempo cuando llegue a mi fin ven cuando yo haya terminado o lo que sea vigilen ellas estaban regresando haciendo todo lo posible estaban regresando para alinearse porque habían estado mirando hacia afuera hacia algún otro lugar observando a aquella iglesia que acababa de caer en un caos pero dos con las del frente no fue así las de atrás solo dos o tres de ellas como que se salieron un poco hacia el lado derecho y parecía que estaban tratando de regresar a la línea mientras pasaban mientras pasaban delante de mí o tan cerca como de aquí a la pared pasándome y yo estaba parado ahí y luego solo las vi que se movieron y se fueron pero notaron pero notaron ustedes la iglesia solamente apareció una vez cada nación la iglesia pero la novia vino dos veces ven 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 lo que fue ahora no sabiéndolo pero compárenlo con mi mensaje de esta mañana no sabiendo eso ven la semilla cayó en tierra en Nicea aquella fue la semilla original y ella ha pasado por el proceso de estas denominaciones que vienen a existencia una sola vez pero la novia regresa otra vez en los últimos días yo restauraré ven la obra maestra es presentada esa es la razón que ella apareció para revisión la segunda vez ella fue revisada la primera vez luego fue revisada la segunda vez y la segunda vez ella fue perfectamente igual a lo que fue la primera vez oh Dios den misericordia rápido 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 vida entra ya al grano rápidamente ven ninguna de las otras apareció más ellas salieron para nunca más regresar pero la novia regresó porque ella es alfa y omega Dios el gran escultor se ha hecho una obra maestra porque ella es un pedazo de su primera obra maestra igual a lo que hizo en el huerto del edén y del cual tomó un pedazo e hizo otro pedazo y aquella fue estropeada y cayó ahora él ha estado todo este tiempo construyéndola otra vez y él produjo esta obra maestra y fue herida para poder esa parte que fue herida fue para producir la obra maestra otra vez así que la obra maestra y el hijo de Dios la obra maestra y la novia y es un pedazo de él lo cual tiene que ser el cumplimiento de la palabra la palabra ha sido cumplida y estamos listos para la venida del Señor oh iglesia del Dios viviente inclinense sus corazones y su ustedes mismos ante Dios estas cosas son verdaderas yo sé que eso suena como que una cosa tan grande como sería eso estaría muy difundida por las naciones nunca fue así él no cambia su sistema iglesia estén agradecidos agradecidos por estar donde están hoy si están en Cristo porque vean ahora y cuando eso recuerden toda aquella vida será reunida en el grano para la resurrección pero el tallo tiene que ser quemado y lo demás el forro y todo lo demás tiene que ser destruido y lo será no confiar en esas denominaciones te quedas en la palabra la vida Dios y su no confíen en sus esas denominaciones quédense en la palabra la vida Dios y su obra maestra entonces que será en el milenio Cristo y su novia nuevamente en el huerto del milenio amén 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 Ahí es donde él fue herido. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Habrán algunos aquí en esta mañana que no están en ese grano? Y ahora mientras la vida está sacando su última partecita del forro, porque el forro se está secando. ¿Cuántos saben que esa iglesia pentecostal se está secando? ¿Qué es eso? La vida la está dejando. Francamente, ya la ha dejado. Y si esa novia ya está en calidad de revisión, entonces me pregunto si acaso la novia no está ya formada. I love you, I love you, because he first loved me. And for just my salvation on the Catholic Church. Ahora, con nuestros rostros inclinados, ¿habrán algunos aquí que quisieran ser recordados? Si ustedes piensan que no están... Amigos, ya es demasiado claro. Yo nunca he tenido una visión en mi vida, a menos que algo sucedió, algo siguió, yo digo la verdad. Si todas estas otras veces yo he dicho la verdad, Dios la ha probado, entonces en esta ocasión digo la verdad. Yo no sé en qué día estamos viviendo, pero yo sé que ya no queda nada. No podrá levantarse un político que pueda enderezar estas cosas. La política, la nación está en la ruina. Oh, Dios. ¿Pueden bajar lo suficientemente para sentir eso? La nación está en la ruina. No la nación, sino las naciones. Esta es la mejor de todas. Y está en la ruina. Entonces, si las naciones están en la ruina, el mundo está en la ruina. ¿Y las iglesias? En mi opinión, Pentecostal fue lo mejor que ellos tuvieron. Pero está en la ruina. ¿Y las iglesias? En mi opinión, Pentecostés fue lo mejor que ellos han tenido. Pero eso está en la ruina. Oh, Dios. Sé misericordioso con nosotros. Si usted no le conoce a Él, por favor, apresúrese. Apresúrese. Si usted siente vida, salga de su pecado. Salga de la cosa donde está metido. Llegue al grano rápidamente. ¿Usted morirá en el tallo o en el forro? Ore usted ahora mientras cantamos. Ahora es asunto suyo. Nosotros no tenemos denominación ni nada. Solo tenemos a Cristo. Usted es bienvenido a adorar con Él, con nosotros, hasta que Él venga. Nosotros no podemos poner su nombre en un libro. No tenemos libros. Queremos su nombre en el libro de la vida. Solo puede hacer eso a través de la vida. Usted solo puede hacer eso a través de un nacimiento. ¿Lo hará usted ahora mismo? Pídale a Cristo que le dé una nueva vida, que lo reciba, que ponga su nombre en su libro, si no está. Entonces usted puede tener compañerismo con nosotros. Nos encantaría tenerlo a usted. Yo le amo. Querido Dios, ayuda a cada persona ahora mismo a tomar inventario para ver si estamos en Él. Tú nos amaste, tú fuiste herido por nosotros, y nosotros te tuvimos por herido y afligido de Dios. Yo ruego Dios que tú llames a cada uno. Señor, háblale a mis hijos, a mis hermanos. A mis amados y a mis amigos, concédelo ahora, Señor, por medio del nombre de Jesucristo. Señor, no permitas que nadie espere demasiado. Parece estar muy cerca. La cosecha, ciertamente, está madura. La gran cosechadora de Dios pasará por la tierra uno de estos días. La paja borará por donde quiera. Pero el trigo será juntado en el alfolí, recogido, porque en él hay vida. Permite, Señor, que cada petición sea contestada, que cada oración sea hecha manifiesta ante ti. Yo ruego por ellos, Señor. Yo ruego que tú no permitas que ninguno de los que están aquí se pierdan, Señor. Ellos están sentados aquí bajo difíciles. Ellos, ellos, ellos viajan por centenares de millas. Y todo aquello de lo cual tenemos necesidad, concédenos, Señor, todo lo que nos convenga, Señor. No lo que es bueno a nuestra vista, sino lo que sea bueno a tu vista. Queremos presentarnos como una virgen pura que ha sido corregida y reprendida por Dios. Que seamos limpiados de nuestros pecados. Y ofrezco mi oración por ellos, Señor. No sé cómo orar. Estamos hablando con el Dios mayo. Y yo ofrezco mi oración por ellos, Señor. Señor, yo no sé cómo orar. Estamos hablando con el Dios poderoso. ¿Y qué ser humano existe? ¿Qué mortal podría orar la oración correcta ante el Dios viviente? Pero, Señor, mis palabras mal pronunciadas y mis nombres y pronombres colocados incorrectamente. Si tú pudiste escogerle los ABCs a un niño un cierto día y formar una oración, tú puedes omitir mis nombres y pronombres y solo mirar lo que yo creo, Señor. Yo creo en ti. Yo creo esta palabra. Y yo estoy creyendo por cada uno de los que están aquí. Y yo los estoy trayendo a aquel altar, Señor, por fe. Donde entre nosotros y el gran Jehová está la sangre de su Hijo, Jesús. Y la sangre hablará por nosotros. Cuando tú lo heriste en el Calvario, tú dijiste, habla a él oír. Y la Biblia dice que la sangre habla cosas mejores que la sangre de Corderos del Antiguo Testamento. Porque la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Cosas mejores. Y, Señor, habla redención para nosotros mientras llamamos a través de la sangre. Gran Padre de Vida, incluyenos, Señor. Si nosotros hemos pecado, quita eso de nosotros. No, no queremos ser de esa forma, Señor. No es nuestra intención. Y comprendemos que estamos viviendo en un camino tan horriblemente oscuro. Como dijimos al comienzo, estamos caminando por una montaña. Dos lugares rígidos, como un río. Pero estamos empacando la luz. Como dijimos al comienzo, vamos subiendo un cerro por lugares ásperos. El camino es oscuro, pero llevamos la luz. Haz que podamos verlo paso a paso mientras subimos, hasta que encontremos, como en el progreso del peregrino, hasta que finalmente lleguemos a la cumbre de la colina. Guíanos, oh pastor. Gran Jehová, guíanos con tu espíritu. Y sabemos que estamos muy lejos de una maestra, pero estamos mirando a dónde fuimos heridos. La real maestra. Sabemos que estamos lejos de ser una obra maestra, pero estamos mirando hacia el lugar de donde fuimos cortados. La real obra maestra. Y en Él confiamos. Solo llévanos a Él, Señor. Concédelo, Señor. Sana a toda la gente enferma aquí, Señor. Nosotros le tuvimos a Él por molido y afligido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. La obra maestra de Dios fue herida. Y Él fue herido por nuestras rebeliones. Con sus heridas, nosotros fuimos curados. Sana a los enfermos, Señor, que están ahora en tu divina presencia, mientras sabemos que tú estás aquí. Limpia nuestras almas y nuestros corazones de toda maldad, de todo pensamiento malo, de toda vil comunicación, de todas las cosas malas. Limpianos. Y rogamos, Padre, que tú sanes nuestras enfermedades y nos permitas salir de aquí sintiendo que somos tus hijos santificados. Y con la sangre sobre nosotros, hablamos a través de la sangre, la palabra. Concedelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, sobre estos pañuelos, úngelos con tu presencia, Señor. Haz que tu presencia esté con ellos a donde quiera que vayan, sobre cualquier cosa que sean colocados, sobre cualquier cuerpo enfermo que sean sanados. Y lo que sea, si hay un hogar quebrantado en algún lugar, repáralo, Señor. El gran escultor, concédelo, Señor. Moldeanos y haznos hijos e hijas de Dios. Creemos que la novia está recibiendo su última pulida. Ella será cortada completamente de toda la organización, y entonces ocurrirá la gran ciega. Hasta entonces, Señor, hazlos saludables y felices para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora entienden ustedes por qué yo los amo en esto? No es porque los amo, o mejor dicho, porque no los amo. Yo sí los amo. Yo quiero una obra maestra para el maestro. Quizás tenga que arrancar a algunos de esta forma, pero tendré una obra maestra algunos de estos días, si mantengo todo justamente en esta palabra correcto. Ahora Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con nosotros. Debiéramos estar tan enamorados los unos con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!